El Guadiaro regresa a su templo, al Municipal La Unión, después de haber disputado tres encuentros fuera de casa, uno de semifinales de Copa Provincial y dos consecutivos en Liga. La escuadra granota va en busca del triunfo que reafirme su posición de privilegio en la clasificación, confiando en el gran juego colectivo que viene desplegando desde que arrancó el curso el pasado 18 de septiembre. Enfrente tendrá un Villamartín que ha sumado un triunfo a lo largo de la primera vuelta y en lo que se lleva disputado en el segundo tramo. Es cierto que el rival de Guadiaro ha mejorado mucho, por lo que los hombres de Sergio Mena no se podían relajar ni confiar. El entrenador del primer equipo, Sergio Mena, destaca que llegan bien a este importante compromiso que afrontan con todos los efectivos disponibles, sin ninguna baja ni por sanción ni por lesión, a excepción de Jesús y Julián, que llevan todo el año. El técnico sabe que juegan con un equipo que va último con tres puntos, pero no pueden relajarse porque ya ha habido situaciones peores. Intentarán ganar los tres puntos a la Unión, donde llevan mucho tiempo sin jugar en casa.